Para mí ser Diabla Roja significa orgullo, estar en una gran institución es un orgullo para mí representar estos colores. Yo creo que significa pasión, amor, dedicar al club, al cien, entender donde estamos parados y lo fundamental es el amor al club en el que estamos. Para mí ser Diabla Roja significa un orgullo muy grande, el portar estos colores, el ser parte de este club que es muy importante. Ser Diabla Roja es un orgullo para mí, fue la primera institución que me dio la oportunidad de estar acá y siempre voy a estar agradecida con eso. Ser Diabla Roja significa pasión, amor, compromiso y disciplina. Ser Diabla Roja significa mucho orgullo y pasión. Ser Diabla Roja significa mucho amor, garra, compromiso por esta camiseta y dar todo de ti. Ser Diabla Roja significa portar con amor y dedicación los colores que la institución nos brinda. Profundo amor, pasión, agradecimiento, compromiso, entrega. Para mí ser Diabla Roja significa formar y representar el ADN de un club de los más ganadores del Lígame X. Para mí ser Diabla Roja significa mucha responsabilidad en esta institución porque tiene mucha tradición. Ser Diabla Roja es responsabilidad al defender estos colores y dar todo de ti. Ser Diabla Roja significa formar parte de una institución muy valiosa y representar un escudo que tiene muchos años de trayectoria. Ser Diabla Roja para mí es pertenecer a un gran club que deja mucha historia, es honor y responsabilidad y más que nada un estilo de vida. Ser Diabla para mí significa muchísimo formar parte de un club tan grande como lo es el Toluca. Para mí es un orgullo y un privilegio. Ser Diabla es un orgullo, es defender el escudo de muerte y dar todo por el equipo. Ser Diabla Roja para mí es valentía, es sacrificio, es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ser Diabla Roja es un orgullo, es pasión, fortaleza pero sobre todo grandeza. Ser Diabla Roja significa mucho compromiso y grandeza y la verdad es un privilegio portar este escudo. Para mí es un orgullo portar este escudo. Ser Diabla Roja es un orgullo, es una emoción y es una responsabilidad muy grande representar a este gran club. Para mí ser Diabla Roja significa un orgullo, representar estos colores y principalmente estar en esta institución. Ser Diabla Roja significa para mí un sentimiento inexplicable. Ser Diabla Roja para mí significa orgullo, tradición y grandeza. Es un privilegio poder portar estos colores. Ser Diabla Roja para mí es ser exigente, unida y solidaria. Ser Diabla Roja para mí es mucho orgullo, mucha responsabilidad ya que es un club grande. Ser Diabla Roja significa un orgullo, es un honor. Para mí es un privilegio estar en una institución tan grande como esta. Ser Diabla Roja es pasión, alegría, dedicación, entusiasmo, compromiso. Ser Diabla Roja significa participar en una familia, en un grupo y es un orgullo y es lo mejor que me ha pasado. Ser Diabla Roja significa privilegio, significa amor y significa disciplina. Mucha pasión, mucho respeto por formar parte de esta gran institución. La verdad yo me siento muy feliz por estar aquí. Para mí ser Diabla Roja es un orgullo y principalmente porque hicimos historia. Desde que estábamos entrenando en el estadio, que estábamos preparando el partido, pues era muchísima alegría por todos lados. Y se sentía la vibra, se sentía la energía de que querían lograrlo, de que querían hacer historia. Mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de ilusiones, mucho tiempo de sueños y un gran trabajo en equipo para lograr el objetivo. Se tenía el objetivo de ganar, eso era lo primordial. Con mucha confianza en mi equipo, en mis jugadoras, pero obviamente los nervios a topa al final es una final, pero la vivimos al máximo. Y más que nada la confianza, sabiendo del potencial de cada una y disfrutar, la verdad, que el fútbol es disfrutar. Jugar esa final fue un sueño que he tenido desde chiquita y pues tener esa fe de que íbamos a salir campeonas. Es un sueño cumplido, creo que todas las niñas, desde que llegamos aquí, nuestro primer objetivo era quedar campeonas. Fue una experiencia muy bonita, ya que pues desde el día uno todas trabajamos por un mismo objetivo. Vivirlo al final fue como un sueño, sinceramente, de las mejores sensaciones que he tenido. Con los nervios a tope, pero claro, segura, segura siempre de mi equipo y de todo lo que se había trabajado para llegar a esta estancia. No puedo explicar cómo me sentía cuando ya estábamos ahí, y bueno, fue como un sueño. Yo viví la final muy emocionada, ya que había amigos y familiares apoyándome desde el inicio. Con muchos nervios, pero con una confianza de que mi equipo quedaría campeón. Yo viví la final muy emocionada, porque trabajar desde el día uno hasta la final fue algo muy difícil y la verdad, algo que valió la pena. Para mí fue como un sueño. La viví con muchas emociones, mucho sufrimiento, muchas ganas de ser campeona. Viví esta final con muchas emociones, ya que nunca había vivido una final y pues fue algo que desde chiquita soñé. Jugar la final fue impresionante, una emoción muy grande y la verdad, un sueño hecho realidad. Fueron unos nervios que se convirtieron en ansias. Fue un sentimiento muy grande, sentí muchos nervios y alegría. La viví con muchos nervios ya que jugar una final era como un sueño para mí, no podía creer que estaba logrando lo que tanto anhelaba. Ay no, mis compañeras nos pusieron muy nerviosas, pero confiábamos en que el campeonato se vendría a casa. Fueron momentos difíciles, pero con una gran ilusión, una gran emoción y saber que nadie confiaba en nosotras y al final lograr el objetivo fue algo único. La final la viví con mucha alegría, con mucha pasión, con mucho orgullo, con esas ganas de que sabía que el campeonato nos lo traeríamos a casa. Lo que vinimos trabajando en toda la temporada, en los partidos se definió y creo que el equipo estuvo muy unido porque fue lo más importante para nosotras y cumplimos el objetivo. La viví con el corazón en la mano, confié mucho en mis compañeras y estaba segura de que nos lo traeríamos. En esta final dejé el corazón, el alma, dejé todo de mí. Lo dejas todo. El compromiso, la responsabilidad, el día a día estar con ellas, el seguimiento que se les da. Siempre estuve apoyando a mis compañeras y para mí es un orgullo haber estado en ese momento. Muy feliz porque creo que lo dejé todo y el resultado se dio. Yo dejé todo en la cancha, dejé el corazón, la garra y puse mi grano de arena para salir campeonas. A mí como contención me tocó comerme el tiempo del reloj. Yo en lo personal sentí que dejé mucha entrega, ya que sentí que fui parte fundamental del equipo. Dejé lo mejor de mí. Dejé trabajo, esfuerzo, dedicación y entrega al escudo. Mucho esfuerzo y dedicación. Fue mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha disciplina. Yo anoté uno de los goles más importantes para nuestra escuadra para llevarnos la ventaja al estadio Azteca. Dejé todo el compromiso, todo mi trabajo. Lo que dejé en esta final fue esfuerzo y pasión por el equipo. Lo dejé todo, dejé mi alma, mi corazón, mi cuerpo y mucha responsabilidad en mi posición. En lo personal dejé el alma, el corazón. En el partido de ida di la asistencia para que mi compañera Ivana metiera el gol. Y en el de la vuelta salvé una jugada que fue objetivo para América para meterla de gol. El jugador ahora sí que es lo más importante para mí. Dejé pues todo por el equipo, intenté dar mi máximo. Mucha entrega. Mucha entrega, mucho trabajo. Entregué cada día mi trabajo. Mi vida entera, en cada paso, en cada planeación. El amor, la verdad. El cariño, la atención. Las niñas, saber que tienen oídos, o sea, nosotros para ellas. Dejé todo por el escudo y dejé todo el corazón por mi equipo. Yo dejé mi apoyo, mi confianza y el amor que le tengo a este club. Mucho amor, con mucha entrega, con mucha alegría. Confiando siempre en mis compañeras, creo que les dejé el corazón y toda la confianza en ellas. Yo dejé todo mi esfuerzo y corazón porque era lo que nos iba a dar. Y pude ayudar a mi equipo con una anotación que fue la que nos dio la victoria. Dejé el alma como en cada partido y el corazón. Fue mi corazón, fue todo por el escudo que fue lo que me propuse desde un principio y la confianza en mis compañeras. Yo dejé todo, jugué con todo el corazón, con el alma. Lo dejas todo, no hay forma de negociar esa parte. Se deja todo. La final fue el sueño que tenía desde pequeña. Fue un logro grandísimo para mí. Estoy orgullosa de mí, del equipo y de lo mucho que logramos en la institución. Es un sentimiento inexplicable. Poder quedar campeona en este hermoso club es de lo mejor que me ha tocado vivir. La final para mí fue un sueño cumplido. Desde que llegué a visorías y todo, mi primer objetivo fue quedar campeona o lograr algo grande con el club. Y lograr el primer campeonato femenil en la historia del club fue genial. Y bueno, nosotros en la tribuna gritamos, lloramos, saltamos de la alegría de poder cumplir un sueño a través de ellas. Se vive de manera increíble. Son emociones encontradas al inicio de angustia, pero al final de satisfacción de ver reflejado todo el esfuerzo que se hizo durante la temporada. Creo que es algo que como profesional tú lo vives de la misma manera junto con ellas, porque de igual manera tú te sumas al mismo sueño que ellas. Muy hermoso, la verdad. No, jamás pensé que iba a pasar esto, la verdad. Es muy bonito, muy motivante. Es donde uno agradece toda la dedicación y que ellas transmitan todas sus emociones y sus sueños. Es un sueño cumplido también para mí, al igual que para las niñas, aparte de que estoy muy orgullosa de ellas. Al final ver las metas logradas creo que es indescriptible. Fue increíble el momento en el que levantamos la copa. Fue una sensación inexplicable. Creo que ninguna palabra define todos los sentimientos que tuve en ese momento. Para mí ser campeona fue una satisfacción, es una alegría. Lo soñamos, lo trabajamos y lo cumplimos. Fue algo muy, muy feliz. Fue el mejor momento de mi vida. Fue un sueño más. Levantar la copa fue mejor de lo que lo soñé. Fue un momento increíble y siempre voy a recordar ese lindo momento. Me sentí muy feliz. Era algo que yo estaba esperando desde que empezó la temporada. Sentí que por fin se logró uno de mis sueños. Y es uno de los logros más grandes de mi vida. Siempre ha sido un sueño para cualquier niña y bueno pues este es mi sueño y ya se cumplió y estuve muy contenta. Es una experiencia inexplicable. Es la felicidad y sentirse orgullosa de llegar hasta acá. Levantar la copa para mí significa el reconocimiento al éxito de un cuerpo técnico directiva y más de 25 jugadoras que desde el día uno trabajaron y dieron todo de sí mismas para llegar al objetivo. Es el primer trofeo que dejamos en la femenil y pues mucho orgullo de tener este trofeo aquí. Al levantar la copa de campeonas me sentí también en un sueño porque supe que habíamos hecho historia al ser el primer equipo femenil en levantar la copa. Levantar esa copa creo que ha sido lo mejor y saber que el esfuerzo valió la pena. Fue el mejor momento de mi vida porque fue una experiencia única y lo recordaré para toda la vida. Sentí una felicidad muy enorme, inexplicable. Sentí como cada parte de mi cuerpo vibraba. Sentí mucha felicidad. Levantar la copa es una emoción muy grande sobre todo porque hicimos historia en este gran club. Mi corazón estaba en mil al ver que el trofeo se quedaba en casa. Y con mi familia en las tribunas, el apoyo de toda la directiva, creo que no tengo palabras para describir eso pero contentísima de lo que les digo. No cualquiera llega a donde llegamos todas nosotras y algo impresionante, fue muy bonito. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Creo que es el sueño de todo futbolista y claro que este triunfo se va a dedicar hasta el cielo para mi abuelito. Fue recordar todo lo que nos habíamos preparado durante el torneo para este momento. Todas las lágrimas, el sudor, todo lo que costó y ver que lo habíamos logrado me hizo sentir muy genial. Y saber que se logró todo fue algo increíble. Este campeonato es el primer campeonato femenil que se logra para la institución. Es un privilegio ser el primer equipo campeón de equipos femeniles. Yo creo que deja una gran responsabilidad a todos los demás, a todas las chicas que vienen a representar a este club. A ellas mismas les deja esta enseñanza de ser ganadoras. Yo creo que el futuro es brillante para la rama femenil. Ahorita nos toca disfrutar de todo esto pero sabemos que no hay más trabajo. Tengo donde poner el club, donde merecen, que son los primeros lugares con la orden positiva de ser campeón siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!